El derecho de los contratos y obligaciones es el conjunto de disposiciones que sirven para regular los actos y negocios jurídicos y las consecuencias que se derivan de ellos. Bueno, mire, realmente existen varios tipos de contratos para que los empleadores puedan tener a su disposición los trabajadores. Uno de ellos, que es el contrato un poco menos complicado y tiene una libertad básicamente y flexible en los horarios de entrada y salida, son los contratos de servicio profesional. Este contrato de servicio profesional no obliga al empleado a tener una hora determinada para llegar a la oficina y realizar una labor determinada con ese horario, sino que ese contrato únicamente establece cuáles van a ser las obligaciones y los derechos que tiene el trabajador. En ese sentido, los trabajadores le dan como una meta específica, como dicen por ejemplo los maestros de obra o los carpinteros, dicen tarea específica. Ellos tienen que cumplir una obligación durante el día. Esa obligación la pueden cumplir en dos horas, en tres horas, en cuatro horas o en siete horas. Depende de la agilidad del trabajador y el empleador únicamente va a recibir a satisfacción el trabajo realizado por su trabajador. Las obligaciones abarcan un concepto más amplio que los contratos, ya que constituye una especie dentro del género de las obligaciones. Por otro lado, existe otro contrato que es un contrato común y corriente, que es el famoso contrato de tiempo indefinido. Ese contrato, sí, a diferencia del contrato de servicio profesional, ese contrato te obliga a tener un horario establecido. Horario de entrada, horario de almuerzo y horario de salida. Inclusive, ese contrato obliga al empleador que te tenga inscrito en el INSS para que tenga un seguro social que cubra cualquier tipo de riesgo laboral. Significa que el empleador todos los meses va a aportar o va a reportar al INSS la parte que le corresponde proporcional del seguro de esa persona, de su trabajador. Entonces, esa persona con este tipo de contrato es de tiempo indefinido. Pero el empleador puede rescindir de ese contrato en cualquier momento, siempre y cuando le notifica con 30 o 15 días de anticipación de acuerdo en la cláusula del contrato, de rescisión del contrato. Nora González, Noticias 12.